Este proyecto nació como un documental que quería hacer Fernando el director y el problema es que cuando él se acercaba a personas que tenían este trastorno agudizaban la parte más dañina de la enfermedad, digamos la autolesión y todo este tipo de cosas los niños tenían una carencia afectiva muy grande al ser importantes para el que le están mirando como que agudizaban su parte más autolesiva, entonces decidimos que no era bueno acercarnos a estas personas porque yo hiciera un personaje bueno, a mí no me parecía moral que alguien se pudiese dañar más de lo que le estaba pasando entonces esa parte la desechamos y que más investigación con psicólogos, psiquiatras en concreto había una psicóloga que está especializada en estos temas que se llama Dolores Mosquera nos ha ayudado mucho en el guión y en el proceso, leyendo mucha psicología, mucha psiquiatría blogs, los foros, bienvenida a la era digital que nos acerca mucho a este tipo de gente ellos escriben muy bien, son gente muy sensible y escriben muy bien y expresan muy bien lo que les pasa eso me ayudó mucho de alguna manera me sentía un poco guayer porque no quería, cuando entraban a los foros no quería decir hola soy culanita y tal y voy a hacer un personaje y os estoy espiando de alguna manera me sentía un poco mal en ese aspecto pero tampoco me quería meter más ahí por esto de que no agudizaran este tipo de lesiones entonces bueno, investigando mucho por ese lado, más investigación científica para ver los aspectos secundarios, cómo iba el trastorno, qué les pasaba bueno, gracias bueno, gracias bueno, gracias Gracias.